Hola que tal amigos, yo soy Juan Faye Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajito te suscribas al canal Y activas las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas No te olvides seguirme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si eres nuevo en este canal, déjalo debajo en los comentarios para que te den la bienvenida como te merece Amigos, espero que estén teniendo un muy 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 buen inicio de año Ahora les traigo una recopilación de mis mejores TikToks del año pasado Que a ustedes les gustaron muchísimo porque todos esos TikTok tuvieron por lo menos 100.000 likes Y muchísimas gracias por ese apoyo Así que bueno, vamos a verlos No, 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 no Oh my, 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 oh HIT OR MISS I GUESS NEVER MISS Mira te presento a mi hermanita Es un amor, es una ternura Ay que bonito I'm the bad guy Duh Gravity I just want I could like I like it like it I like it like it Like it like it Like somebody Like somebody Don't get No 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 Diverdíamos un montón, sobre todo porque no podíamos contener la risa. Nos tocaba repetir muchísimo cada toma porque no podíamos con la risa, en especial María. María tiene un talento especial para reírse justo en el momento cuando pensaste que ya te quedó bien la toma, que ya por fin lo lograste, no, ella se ríe, daña la toma y hay que volverla a hacer. Pero por eso muchas veces yo subía también el detrás de cámaras, porque a veces a ustedes les gustaba más el detrás de cámaras que el video. ¡No! ¡Espera, mi! ¡Me tardaste! ¡Ay, sí, me tardé, me tardé, me tardé! ¡Ay, sí, 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 me tardé! ¡Tres de estudio, decenas 5, toma 2! María, a estudio, Luis, ¿dónde estás? Ya te estamos esperando para grabar, María. ¡Estamos coordinados, esta vez! ¡Estamos coordinados! ¡5, 6, 7 y... ¡Den, den, 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 den! ¡Ya estoy grabando, María! Tienes que picar al rojo. Un, dos, tres, y... Martha Tamtruck... ¡Auto, auto, auto! ¡Ahorita se leonarán! Un, dos, tres, y... Martha Tamtruck in the flesh. Here comes the cutie squad. You should... ¡Shut up, Heather! Sorry, Heather. Lucas, who is there? ¡Oh, my God! ¡Den, den, digri, den, den! ¡Den, den, digri, den, den! Y otra cosa que estuvo muy en tendencia este año fue poner videos en reversa. Así que yo también me uní poniendo muchos de mis videos en reversa por allá en agosto o septiembre. Así que vamos a verlos. Ok, so, what if I go... ¡Suscríbete al canal! La Rosalía, la Rosalía, la Rosalía, la Rosalía Ok, 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 aquí tengo que hacer una pausa porque como vieron en el TikTok anterior yo dije que no iba a ser ningún TikTok de la Rosalía Y pues resulta que resultó siendo no solo uno, ni dos, ni tres, sino fueron muchísimos ¡Hey guys! ¡La Rosalía! 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 ¡Hey guys! ¡La Rosalía! ¡La Rosalía! ¡La Rosalía! ¡La Rosalía! Oigan la Rosalía Estoy aquí en los Kipchois Y hay muchos TikTokers Así que voy a ver quienes conocen la Rosalía Challenge Oigan la Rosalía Oigan la Rosalía Oigan la Rosalía La Rosalía Oigan la Rosalía La Rosalía ¿Qué haces Alex? O sea ya pasó Pero ya te dije la Rosalía Claro que el baile no podía faltar este año En mi TikTok Y baile un montón Aquí van los videos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno no les puse tantos Porque ya he venido haciendo videos cada mes Como de videos de baile Así que si quieren ver más Ahí abajito les dejé un link Con los videos de octubre, noviembre y diciembre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¡Estoy tratando de poner en el color color! ¡Todo mi lado! ¡Todo lo mismo! ¡No! 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 ¡Oye, Ili casiono! ¡Y bueno, amigos, esto fue todo por este video! Yo espero que te haya gustado mucho! No te olvides de suscribirte ahí abajo. Seguirme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en Tiktok, en Facebook, en Twitter, Y activar las notificaciones para que no te pierdas los videos que subo todas las semanas Muchísimas gracias por haber estado conmigo este 2019 que pasó Y bienvenidos todos a este 2020 Porque se vienen muchísimas cosas mejores, muchísimas cosas divertidas Tengo muchísimas ideas que poner aquí Y espero que todos me acompañen y los que van llegando a la familia, pues bienvenidos Quiero que me dejen abajo en los comentarios cuál de estos TikTok fue tu favorito De hecho quiero que me dejes tu top 3, los 3 videos que más te gustaron de mí el año pasado Y otra cosa que me gustaría saber en los comentarios es con cuál de estos TikToks Ustedes me conocieron, entonces si fue alguno de estos o fue otro que no está en el video de hoy Pues déjalo ahí abajo que me gustaría verlo Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado mucho Nos vemos la próxima semana, los quiero mucho, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!